Bueno, yo creo que se jugó un partido muy difícil, ¿no? Con un rival que tiene buenos elementos, ¿no? Por ahí se pudo trabajar tranquilo y nosotros hacer nuestro trabajo. Y bueno, ahora pensamos en lo que es el partido ya de revancha, ¿no? Bueno, en este primer partido, este partido de ida, lograron obtener puntos importantes. Pero eso no debe ser como para confiarse, ya que viene un próximo partido, que es el de vuelta. Así es como tú lo dices, ¿no? Nunca uno se confía en el primer partido, ¿no? Hay un partido de revancha donde el rival también tiene que hacer lo de ellos allá. Y bueno, nosotros pensar en hacer las cosas bien, en seguir trabajando con esa humildad y esperar nomás esta semana trabajar y tranquilo, ¿no? Prepararse para el partido de vuelta que les puede dar la clasificación. Eso es, eso es, ¿no? Uno se preparará en la semana. Tenemos pocos días, pocas horas. La celebración nomás fue un ratito y bueno, ahora hay que pensar. Este torneo es muy corto. Nosotros tenemos que pensar en lo que se nos viene y bueno, ahora hay que seguir pensando en el objetivo, en las cosas que tenemos. Un saludo para la gente que ve el programa, ¿no? Salseros en el Deporte. Esperemos que sigan con esa sintonía y que sigan siempre con ese éxito que los ha manejado este, ¿no?